Música Dejemos dos velas encendidas Y afuera las heridas No pienses más De nuestro pasado Hagamos que choque nuestra escoba Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Y estar en paz Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias en la nariz Que vive el fuego de nuestro amor De nuestro mundo Puedo ser la luz de noche Luz del día Recuerda el mundo por un segundo Y las caricias en la nariz Que vive el fuego de nuestro amor De nuestro amor Música El tiempo lejos Su huella imborrable Aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo parece un pelín y mi piel Dejese reconocer De la memoria que hay De nuestros corazones Y porque puedo mirar el cielo Y besar tu mar Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias en la nariz Que vive el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser la luz de noche Luz del día Trenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Otra vez más Porque sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Me voy a morir Y también en tu amor Que esto te lo jacto Te lo j Que esto pasara una vez más